con RENTA IN COLOMBIA, LOCALIZA y EPM y el propósito es que ellos siendo un RENTA CAR nos ayuden a promover y a posicionar la movilidad eléctrica como una movilidad sostenible, como una posibilidad de contribuir en la movilidad con todas las garantías, seguridad, autonomía, sistemas de carga público y particular, pero con toda la tranquilidad de tener un vehículo que tiene todas las especificaciones y que además contribuye no solamente con el medio ambiente en términos de toneladas de CO2 evitadas, sino de ruido evitado por la disminución que tiene tan significativa. Fuera de eso es una opción con unos grandes beneficios desde el punto de vista de la economía del combustible y de la economía en el mantenimiento. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cómo se puede cargar? ¿En dónde se puede cargar? ¿Cuánto dura? Hoy tenemos en el mercado y los vehículos que está poniendo localiza a disposición de los usuarios tienen autonomía entre 100 y 350 kilómetros dependiendo del tipo de vehículo. Hoy en día tenemos dos sistemas de carga pública, uno de ellos en la glorieta de la avenida 33 y la otra cerca al aeropuerto José María Córdoba, pero en proceso tenemos una compra de tres sistemas de carga rápida que estarán llegando más o menos en el mes de junio, julio y 30 sistemas de carga lenta que igualmente llegarían en ese mismo momento y que estaríamos ubicando en distintos sitios de la ciudad para garantizar que los conductores de esos vehículos eléctricos tengan múltiples posibilidades de cargar sus vehículos.